Música 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 Continuamos desde Amanalco Aquí con Chagra, también miembro De la Arena Monarca, ya lo vimos una vez Por allá en este... En Zittacuaro, Michoacán, fue en la Arena Monarca Pero no me acuerdo si fue en el torneo De la Copa Fue en el aniversario El aniversario, exacto Así es, pues ahí Te vi muy, diste una gran lucha Esta tarde no fue la excepción Creo que la gente fue Se fue contenta también De tantos botazes que me dieron y no Sí, verdad Cómo te sentiste, grandes rivales Los conoces, pero creo que Esas rivalidades son escuelas en la serie, no? Sí, no, grandes rivales ante todo, grandes compañeros Porque de ellos ya tiene años que los conozco Y lo que importa es que salimos a dar todo Para que la gente se vaya con una buena silencia Que les haya gustado todo Así es, te esperamos ver pronto También ahí en Toluca, te esperamos También en la Arena Monarca Y tus próximos proyectos A donde nos lleven, ahí vamos a estar Ahorita tenemos unas presentaciones En la Arena Monarca En la presa de Sitácuaro Conmemorativo a lo que es Y todo eso Y las siete chicas fueron La verdad no me acuerdo Pero también se las van a llegar Pues sí, invítalos a la Arena Monarca A la gente de Sitácuaro Porque lo siguen mucho el día Señores, los esperamos en la Arena Monarca Todos los sábados a partir de las 7 En Privada de Montezuma A la Vuelta de Dormimundo Para que vayan y se diviertan Ambiente familiar Y que se la pasen chida un ratito Y a sacar el estrés Arriba a los rudos Arriba a los rudos como debe de ser Muchas gracias a ti Que estés bien Adiós Adiós